Sale ahora el jugador Emiliano Gane, toca y apoya a la izquierda para Fuentes, pasa a la mitad de la cancha del conjunto Villa Española Se tira un poco atrás en esta jugada nacional, la pelota la tiene el Riquero, Riquero toca para Gane, anticipa bien Emiliano Martín y va Buena zancada Emiliano Martín, erróbó y va, escapó, es buena esta, sigue Emiliano, ahí picó Campos, tiene el primero Campos Campos abrió demasiado, el paso al medio, Bergesio, gol, gol, gol de Nacional nomás, Nacional, 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 acá en el parque el bolso Se pone arriba 1 a 0, a los 19 minutos y medio de este primer tiempo, llega el gol del decano, del bicampeón uruguayo Gol de Nacional, Bergesio, minutos antes el palo en el penal, le había dicho que hoy en el rebote había tapado Silva Y el bolso que se pone a ganar 1 a 0, gran mérito de Emiliano Martínez, cortando, anticipando un pase Emiliano Gane, lo agarró a contrapié a Villa Española, lo que es el fútbol, un Villa Española que no está jugando de contra De alguna manera abroquelado y tratando de sacar las contras, fue Nacional que con la misma receta lo agarró contrapié Y se puso a ganar 1 a 0, comandó bien el ataque, Emiliano Martínez que cortó, abrió para el campo, que se metió en velocidad en el área Como un win derecho, puntero, pase de la muerte atrás y Bergesio la tuvo que empujar para poner a Nacional y ganar 1 a 0 Frente al Villa Española, Nacional nomás Notable anticipo de Emiliano Martínez, le tiró todo el físico arriba antes de que recibiera el jugador Villa Española sobre la mitad de la cancha Y lo agarró a contrapié y se lanzaron, Ocampo por derecha, Fernández por izquierda, Bergesio junto con Martínez que llevaba la pelota Bergesio le arrastró la marca, Martínez le abrió notable para Ocampo que después de verse en frente al arquero la tocó para el 9 El capitán, el goleador que apareció por el centro del área con el arco desguarnecido para poner el primero Nacional le faltaba mucho pero venía de menos a más en el partido, lo concreta ahora con este gol que tiene que dar tranquilidad para crecer y seguir de largo Viviste el gol con pasión tricolor Cómo se vivió este corto, pase bisturí ahora para Bergesio, entra al área Ocampo, pica Ocampo, la pica por arriba, golazo Gool Golazo de Nacional, golazo de Nacional Gol Golazo de Ocampo Después del pase bisturí de Bergesio lo mandó a correr al menos puntero del decano Brian Ocampo que remetió por derecha y definió con un exquisito toque por arriba en cucharita de Facundo Silva, el arquero Villa Española Que sigan hablando, que sigan ladrando los demás Brian Que esto es largo y termina a fin de año, que esto es largo y todavía falta mucho Ocampo, el que nos dio triunfo en el gran parque central, el clásico del 4 de julio, que puede valer la anual, que puede valer el tricampeonato cuando pasemos raya Tranquilo Ocampo, usted siga demostrando que sigue en ascenso, no fue responsable ni mucho menos de la eliminación, quiso, intentó, estuvo bien marcado en los clásicos No debieron acompañar de otra manera o habilitar como lo habilitaron ahora Que él con espacio genera este tipo de jugada y este tipo de golazo Golazo de Nacional Ocampo, Nacional 2, Villa Española 0, Nacional no más Y hacía unos minutos que se habían cambiado de banda nuevamente Ocampo a la derecha, Fernández a la izquierda Notable salida de Candido del fondo y el pase de Bergesio, ¿no? De espaldas entre líneas para un Ocampo que picó Y qué definición, mamita De emboquillada por arriba del arquero Que está falto de confianza Que fue lamentable las cosas que han dicho Ocampo, Brian Ocampo demostrando lo que es Un gran jugador que ha vuelto a su nivel Para poner en un momento clave Para sacar dos goles de ventaja Cuando decíamos que Nacional tenía que ratificar la diferencia que tiene Con este conjunto de Villa Española Nacional 2, Villa Española 0 Viviste el gol con pasión tricolor Y Antonio García Perdón, te corto, está habilitado Bergesio Ahora se viene Bergesio, pisa el área El pase para Adaleli, ¡eh! ¡Gol! Obse, 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 obse Ahí dice el árbitro El partido de estancia de línea Cuando era gol de Nacional Bergesio, el pase a Dale 10 ¿Qué viste, Menchi? Para mí, habilitado Yo lo tengo acá frente a la cabina Si está adelantado es por esos centímetros Que te mide el bar con la raya Pero para mí, parte, habilitado Por lo menos en la misma línea de Gonzalo Bergesio Bueno, entonces, seguramente La va a estar chequeando el bar, ¿eh? Bueno, por eso te digo Si es obse, es por un centímetro Desde acá me pareció que estaba en la misma línea Envío largo buscando a Bergesio Bergesio picó Desbordó la palota al medio Para Adaleli Que definió en el punto penal Con arco prácticamente libre Al posto izquierdo del arquero Silva ¿La está chequeando o no la está chequeando? Bueno, es tiro libre, la está chequeando, ¿eh? La está chequeando el bar Vamos a ver si finalmente gritamos o no gritamos El gol de Nacional La está chequeando el árbitro del partido Está chequeando el bar Hay videovigilancia Aquí en el parque hubo gol De Nacional lo anuló El árbitro y en línea Pero el bar la revisa No sé si vemos el replay Todavía no lo mostraron No, no, claro, cuando la revisa el bar No te muestra el replay de la TV Están esperando ¿Para vos gol, Menchi? Para mí gol Para mí lo tengo acá frente a la cabina Para mí parte en la misma línea Pero bueno, uno a golpe de ojo No puede determinar Si es offside Es muy finito Es un offside de bar La sigue revisando el bar Esto de, bueno Que tiene el bar a veces, ¿no? Hubo gol Y no lo pudimos gritar Porque enseguida lo anularon No se gritó Pero por ahí ahora Lo cobra y lo terminamos gritando Sí, y el gol de Alessandro además, ¿no? Que sería algo especial también Porque sería el primer gol Con la camiseta de Nacional Señoras y señores Se sigue demorando el bar Para resolver Chequea y escucha El árbitro del partido Vamos a ver si el bar Dice que fue gol Para que el árbitro La vaya a ver O no sé La tendría que ir a ver A la TV No, atrás a la línea, ¿no? Creo que Pero la va La tiene que ver el árbitro La tiene que ver el árbitro Tiene que ver Si el árbitro dice que hay gol La tiene que ver el árbitro Nuevamente para verificar Como pasó En muchos partidos En otros lados Se sigue demorando Ya va un minuto De revisación del bar En esta jugada Donde Bergesio picó Por la izquierda Solo La pelota Que se metió en el área Como un puntero La tiró al medio Para Adalessandro Y este definió En el punto penal De primera Pierna zurda Con el arco Prácticamente libre Para meterse Y gritar el gol Que enseguida lo anularon Y el árbitro Está revisando el bar En este momento Para Menchi Para Menchi Que está acá En el parque central Estamos en la misma línea Para Menchi Gol Para vos picó Habilitado Sigue revisando el bar Aquí en el parque Deberga La noche El domingo Se juega la noche Comienza la aventura Y termina A las 11 de la mañana Con decisión incluida 14 horas A precio de 2 Morelicas y Camino Carrasco Leiden.com.uy Procom Ahora en la UAM En la esquina La nave logística En la nave Y por la valiente Y Procom Y la UAM Arroz Uruguayo Para el mundo Por pedidos 098 Procom 31 del segundo tiempo Sigue chequeando el bar Materiales eléctricos Iluminación Juega ganador Compran en Litercourt A Benitalia Minnesota Litercourt.com Socio nacional 10% descuento Bolsa La mejor carne Está mercado Carnic Sancho En rodos tiraminas Tenex Probar la milanesa Reciera de Chiar Y pancitas Son una locura Mercado Carnic Sancho Con precios promocionales Para los bolsos Sigue revisando el bar Gana nacional 2 a 0 Aquí en el parque Hubo gol de D'Alessandro Pero fue anulado Por Obse Van 3 minutos 3 minutos Desde que se convirtió El gol prácticamente 3 minutos Revisación de VAR Tremendo ¿Cuánto va De este segundo tiempo? Van 32 Javi 32 minutos Del segundo tiempo Informó Cativir hermanos En promoción De sus inevitables Extra Pasión Tricolor Pasión Tricolor La radio del hincha Pasión Tricolor Gol Gol de Nacional Y gol Gol de D'Alessandro Y todos lo van a aplaudir Te lo dijo Menchi Para mí habilitado El VAR El VAR Lo confirma Hay gol de Nacional Que había sido anulado D'Alessandro Señoras y señores Por el tercero Lo liquida Nacional Llega a 23 puntos En la apertura Queda segundo Solo Como único Escolta De Plaza Colonia Que tiene 26 Vamos por el apertura Quedan 4 finales D'Alessandro Nacional Lomar Y el estreno De D'Alessandro En la red Le pone la llave Al partido Liquida 3 a 0 Este partido La generosidad De Vergesio Que picó solo Podía haber sido de él Pero lo vio entrar Al 10 Se la tocó Al medio Gol de D'Alessandro Debuta en redes Nacional 3 Villa Payola 0 Viviste el gol Con pasión Y ahora Llegué el Nacional Y que quiere el 4